jajaja esta buena son todas las ranas aquí seguimos de México en Chihuahua este es el centro histórico vamos entrando a lo que es el centro histórico aquí esta el mercado hay algunas tiendas del mercado zapaterías, tiendas de ropa allá al frente no se si se alcanza a ver al frente del lado izquierdo esta el palacio de gobierno es donde esta la oficina del gobernador el gobernador del estado ahí va a ser tu próxima oficina mi próxima oficina el próximo trabajo te encuentras vacaciones es un edificio construido de cantera cantera como hace cantera es un tipo de piedra que que se da aquí mucho en esta región que es una piedra muy resistente pero muy fácil de labrar y de trabajar la cantera este fue construido en los años de mil ochocientos ochocientos cinco ochocientos diez por ahí y todavía la fachada toda la fachada es la fachada original no ha tenido cambios ni sufrido modificaciones como el edificio que está de este otro lado este un edificio blanco todavía no se alcanza a ver muy bien ese si está totalmente modificado pero lo quisieron seguir la misma que 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 combinara con la con la arquitectura mire de este lado está la 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 todo lo que hacen las artesanías los tarahumaras de aquí de la región de Chihuahua si lo alcanza a enfocar ahí vemos una tarahumara con su vestimenta, su falda si le alcanza a enfocar ahí vemos una ahí esta, claro, eso y si no por ahorita vamos a ver alguna tarahumara por aquí Este es el palacio de gobierno La plaza del ángel de la independencia La plaza mayor La plaza de armas Donde se realizan Eventos conmemorativos O festivos De la historia del estado Y los edificios Este que le digo Que está recién modificado Llama Héroes de la Reforma Todos tienen nombres de héroes Aquel es el Héroes de la Revolución Todos estos son Edificios gubernamentales Y aquí está el parquecito El parquecito central Que también tiene muchos años ya Este fue el primer cuadro de la ciudad Fue lo primero que se construyó Cuando se fundó la ciudad de Chihuahua Que se llamaba Real de Minas En aquel entonces No tenía el nombre de Chihuahua todavía Y eso aquí puso A un turista A un guía turista Que sabe Turístico Que sabe Todo aquí Historia Sí, sí Está bien Este es un auditorio También Aquí fueron las primeras instalaciones De la Universidad Autónoma Autónoma de Chihuahua Que antes era llamado Instituto Científico y Literario de Chihuahua Ahí tenemos otra vez Otra estatua de Francisco Villa Disparando Todo esto es muy antiguo Y todas las calles Son muy angostas Porque eran usadas para carruajes Caballos Y la religión católica Pues que tuvo mucho apogeo En aquel entonces Que tenemos una iglesia católica En cada esquina Casi de la ciudad Aquí ya salimos Lo que puede ser Histórico Mira Ahí eso va a estar Ahorita Siempre utilizaban Vestimenta muy colorida Muy fosforescente Todavía hablan español Todo, ¿no? Sí Todo esto es la Chihuahua vieja Todo esto fue el primer cuadro Todo lo que fue por la calle Que veníamos ahorita Esta Y la calle 20 de noviembre Que vamos a tomar Por ahí estaba la antigua penitenciaria Del estado También con una arquitectura Muy bonita Pero viequísima Estos lo utilizan para pedir dinero Soy zorro Eso es mundial 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 En todas partes Lo usan ellos En todas partes Bueno, yo quisiera ir en liberación Porque el demonio Sordo, mudo Sale enseguida Pero que no son sordomudos Pero que no son sordomudos Es lo peor Entraron a Jesucristo Un sordomudo Y Jesús Demonio Sordo, mudo Tremendo La gente asombra Ahí como el cuento Entonces era un demonio Que estaba en el hombre Era un hombre Que el hombre habló después Tranquilamente Tremendo Lo que es el mundo espiritual Eso es Eso sí Sordo, mudo No, no, no Ese no es el hombre Es un demonio adentro Que es sordo, mudo Yo la encontré Un demonio mudo Una persona por su persona Hablaba Un demonio mudo Un demonio mudo Sí Hablaba por señas Y la mujer nunca habló por señas Y sabía de mudo Esta otra de las iglesias católicas Más importantes Están colocadas en forma de cruz En cuatro extremos De la ciudad Norte, sur, este y oeste De la ciudad Y todas con diferente arquitectura Una es arquitectura francesa Esta es arquitectura gótica Los que sepan ahí A mí me platican Yo no sé mucho de arquitectura Vamos a hacer algo Si, si, si No pues El 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 ¡Suscríbete! 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 Esta es la antigua penitenciaria del Estado Es ahí Esta es Toda funciona, ¿no? Todavía funciona Pero a mí me gusta mucho la arquitectura que tiene Es una arquitectura como muy antigua Y la puerta esa es de pura madera Toda esta, ¿no?